¡Ay, mira! Una gente olvidada que apareció. ¿Cómo se llama? Aquel bailarín que no baila, el coreógrafo, Tony Menéndez. ¡Ay, Tony Menéndez apareció, caballero, de la mano de Ananora Calaza! Es como uno de los títeres de Ananora Calaza. La gente en Cuba se va quemando, se va fundiendo, se va fundiendo, se va fundiendo y va terminando, bueno, siendo un amasijo, un mamarracho, bueno, lo que puede. La gente hace lo que puede. La verdad, Tony Menéndez... No me confundan a la estrella del tamalazo con un pseudo coreógrafo, un pseudo artista como Tony Menéndez, por favor. Eddie, ya sé que volviste, ya sé que volviste al tamalazo y ya sé que pusiste a Alexis Valdés en el flyer y ya sé que Alexis Valdés mandó a que lo quitaras del flyer y tuviste que volverlo a subir. Cuando la tormenta... No, Alexis, tranquilo, esto no va a pasar, hijo. A los Pichiboy le va súper bien el Teatro Trail y yo creo que van a estar no solo hasta diciembre, sino hasta enero o febrero del año que viene. Memorias de la Sierra sigue triunfando en el Teatro Trail, así que reserva y ve a verlos este fin de semana. Bueno, mire a Tony Menéndez. No, no, es el señor de la corbata. No, el señor de la corbata no sabemos quién es. Acércamelo más, Sandy, para que la gente logre identificar algún rap. Es Anapaja. Bueno, es lo que va a ir quedando. Viste, las últimas coreografías han bailado sobre Tony Menéndez porque le han caído todos los años juntos. Este cosaco ruso en pleno calor, como tiene que estar esa cabeza con esa peste a Cebo, que después llega a la casa Tony Menéndez y no tiene agua, no tiene champú, no tiene suavizante, no tiene nada. Bueno, este cosaco ruso, esta matriusca que usted ve vestido de gris en el medio, es lo que va quedando de Tony Menéndez. Y me pregunto yo, ¿sigue bailando? El ridículo no es ridículo. Sabemos que lo sigue haciendo, pero él sigue bailando. ¿Está vivo realmente? ¿No será esto un holograma? ¿El primer holograma en preparación de los Lucas? ¡Igualita a la Miss! ¡Igualita! ¡Igualita! ¡Ay! A Miss Vizcaíno, que hace rato no la veo por aquí. Tenemos que invitarla. ¡Ay, Tony! Bueno, te deseo mucho sexy. Espérate, ¿esto es un gorro o será el pelo de Tony? ¡Ay, caballero! A lo mejor se ha puesto canoso y la falta de agua o la mugre en el agua, le ha puesto el cabello así malito, malito que malito, ¿no? Te parecía el gorro que tú tenías cuando fuimos a Washington. ¿Te acuerdas? Pero bueno, en Washington había frío, hijo. Esto en ese calor, yo no... Pero ¿y cómo a Tony Menéndez no le ha dado un derrame cerebral en medio de la calle con ese calor, caballero? ¿Eh? Si no, es el pan. Yo creo que el pan sale tan malo en Cuba porque le ha caído el gorro de Tony Menéndez. ¡Ay! Zapatos de Animal Print con pantalones que no... ¡Ah! Son varios tipos de pantalones. ¡Ah! No, 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 pero ya está para tratamiento psiquiátrico. Y no se ríe, deja ver. No, 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 no se puede ríe. ¡Ay! Como tiene la sonrisa, ¿no? Chaleco, estola, bufanda, camisa, cadenas de acero níquel, gorro pelúo. ¡Ay! Pero Tony, la pestiagrajo ahí. Fíjate que las muchachas de la foto están como alejaditas, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Dale, que tienes una pesti a cebollino. Dice que las mujeres cuando llegaron, dijo, pasaste por el agro, sacaron cebollino. Se no es la pestiagrajo que traigo del pedo. Bueno, éxito, éxito, Tony. Qué lindo fue volverte a ver, hijo. La última vez que lo vimos ni me acuerdo. Creo que el programa tenía como dos años y ha reaparecido a los siete. Bueno, en cinco años si estás vivo. Nos vemos. Ok, Tony, cuídate. Arreglate la boquita. No, espérate, espérate. No te vayas, Tony. Espérate, no te vayas. Échate para acá. Hazme ahí. Hazme un close-up de la boquita de Tony, por favor. Deja la sonrisa, por favor. Ay, caballero, pero mira, mira, mira cómo se ha ido feminizando la boca, todo en los cachetes. Una señora, una señora mayor se parece a Gladys Hill. Bueno, bueno, ¿te acuerdas a aquella periodista? Gladys Hill. Sistema informativo. Si le pone, si se pone el. Ah, no, Gladys Hill. No, ¿cómo se llamaba aquella? Gladys Gonzueta. No, Gladys Gonzueta era de la radio. ¿Cómo se llamaba aquella que decía? Gladys de la televisión cubana. ¿Cómo se llamaba aquella? Ay, que ya ha ido borrando todo. Bueno, hijo, borra esa sonrisa manchada, cocosa, con falta de dientes. Yo te veo que te falta un diente por el lado de acá. Te han ido la gente, se te fueron los alumnos por Nicaragua. Tranquilo, que todo tiene solución. Bueno, para usted que está aquí. Gladys Rubio. Ay, igualita a Gladys Rubio, pero esto sería Gladys, Gladys Gris. Gladys Platinada. Sistema informativo de la televisión cubana. Bueno, si usted está aquí, no quiere que la sonrisa.